El 2022 nos trajo una gran variedad de películas de ciencia ficción y fantasía que prometen sorprendernos con sus efectos especiales, sus tramas originales y sus personajes carismáticos. En este video te mostramos las mejores películas del género estrenadas el año pasado, una selección que nos transportará a universos fascinantes llenos de acción, emoción y misterio. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales, si aún no estás suscrito por supuesto suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube, todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arroba la cueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como La Cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como arroba odiado Pedro. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. A medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Con su pareja Caprice, Soul Tensor, célebre artista de performance, muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas. Timlin, una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos y es entonces cuando se revela un grupo misterioso. Su misión, utilizar la notoriedad de Soul para arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana. Cronenberg, por excelencia, sino clásico, Crímenes del futuro, encuentra al director revisando temas familiares con un estilo típicamente inquietante. Tiene un concepto creativo y algunas ideas interesantes, pero Crimes of the Future puede parecer un castigo si no eres un gran fanático de Cronenberg. Más allá de los dos minutos infinitos, es una de esas gemas especiales de ciencia ficción de micro presupuesto que solo obtenemos una vez cada ciertos años. Esta comedia de ciencia ficción japonesa demuestra que no se necesitan millones de dólares para cautivar a los espectadores. La premisa gira en torno a una pantalla que permite a los personajes ver dos minutos en el futuro. Sigue siendo atractiva a pesar de su naturaleza repetitiva. Ayuda a que haya más giros de los que cabría esperar, pero incluso sin esos giros, la película se beneficia de un elenco de personajes agradables con los que es divertido pasar el rato. Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, Avatar El Sentido del Agua comienza a contar la historia de la familia Sully, Jake, Neytiri y sus hijos, los problemas que los siguen hasta donde llegan para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan. Narrativamente podría parecer bastante estándar, pero visualmente hablando, Avatar The Way of the Water es una experiencia asombrosamente inmersiva. La historia es predecible, pero los efectos visuales son tan espectaculares que apenas importa. NOPE NOPE está protagonizada por Daniel Kaluuya como OJ, un hombre que atiende a su rancho de California junto a su hermana M, interpretada por Kiki Palmer. Cuando los hermanos comienzan a notar sucesos extraños en los cielos sobre ellos, hacen todo lo posible por comprender los misterios posiblemente extraterrestres. Admirable por su originalidad y ambición, incluso cuando su alcance supera su comprensión, NOPE agrega el espectáculo de Spielberg al creciente arsenal de Jordan Peele. Puede que no sea la película que crees que obtendrás o incluso la que quieres, pero de cualquier manera, NOPE deja una fuerte impresión como un verdadero original de Jordan Peele. Everything Everywhere All At Once sigue a Evelyn Wang, una mujer que se ahoga bajo el estrés de la lavandería familiar que está a punto de quebrar, su matrimonio enfermo con Weimon y el padre anciano que desaprueba sus elecciones de vida. Evelyn descubre que puede acceder a las versiones alternativas de sí misma en múltiples universos y debe usar sus habilidades para detener una fuerza malvada que amenaza con destruir la realidad. Encabezada por una destacada Michelle Yeo, Everything Everywhere All At Once hace honor a su título con un asalto a los sentidos calibrado por expertos, actuaciones increíbles, imágenes asombrosas y una historia realmente profunda y poderosa.